Empecé a grabar. Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos sigue en plataformas, como lo anunciamos hace ratito también, día para platicar de música, pero día también para platicar de festivales. Están regresando los festivales a nuestro país, e incluso también durante este día tuvimos la develación del cartel del Tecate Bajío, ya se dio también durante este día. Pero bueno, de esto y otras cosas más tenemos que platicar, porque también somos una sociedad pensante, y donde queremos que toda la gente también tenga una participación interesante como sociedad y en estos acuerdos civiles que todos tenemos que tener, desde la puerta de nuestra casa para adentro como para afuera. Y para eso vamos a platicar con dos personas bien chidas que nos van a contar todo acerca del Climate Live, un festival que se está organizando y que precisamente hace un par de horas se develó ya su cartel y para platicarnos de todas las actividades del crecimiento del festival y obviamente cómo está organizado y qué es lo que vamos a encontrar, tengo el placer de platicar con Martita y obviamente con Rox, a las cuales agradezco que nos hayan tomado la videollamada a ambas. Así que un fuerte saludo, saber que primero que de salud estamos muy bien. Y bueno, yo creo que más que contentos porque el día cero, como de repente decimos, ya se dio, ¿no? O cero punto cero, por así decirlo. Muchas gracias a ambas. Gracias a ti. Buenas noches, Fernando. Fernando, muchas gracias por invitarnos a este programa Fusil TV. Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias, en verdad, a las dos. Hola a todos y todas. Qué gusto estar aquí para contarles de este proyecto tan maravilloso en el que hemos estado trabajando ya más de un año. Oigan, a ver, vamos por partes, ¿no? O sea, sé que ha sido como un año, pues de alguna manera, pues también difícil, encerradas desde casa, desde oficina, como sea, tratando de desarrollar algo que al final a lo mejor también no se tiene una claridad de cuándo podría ser, cómo podía ser con esta normalidad y adaptar, yo creo que también esta normalidad ahora, si se puede llamar física, presencial, etcétera, para los asistentes, ¿no? O incluso yo quisiera pensar que pasó por la cabeza la parte, obviamente, del streaming, etcétera. Pero bueno, ¿cómo fue trabajar este año para la planeación del festival, chicas? Pues, pues la verdad, sí ha sido un reto súper interesante. Yo creo que todos estamos viviendo diferentes procesos personales y profesionales muy locos, por así decirlo, y hemos tenido que aprender a adaptarnos. Sin embargo, justamente en Climate Life, como es una organización internacional, pues a todos, o sea, como que a todos nos ha movido más el propósito y por eso nos hemos aprendido a adaptarnos a las diferentes circunstancias de cada país y de cada lugar en donde se van a llevar a cabo estos conciertos. Entonces, pues tenemos una frase que dice, la crisis climática no espera y nosotros tampoco. Entonces, creo que esa es nuestra motivación principal, por la cual, a pesar de todos los cambios y de que el semáforo verde, rojo, amarillo, los casos, bla, 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 las cepas, pues como que nosotros, en lugar de cómo no hacer el concierto, siempre estuvimos pensando cómo sí, ¿no? Y cómo sí lo podemos hacer seguro y cómo sí podemos transmitir el mensaje, cómo sí podemos lograr el objetivo para México, ¿no? Entonces, pues sí, sí, ha sido un reto bien grande, pero pues sin todo el equipo que ha estado trabajando con nosotros no hubiera sido posible. Y pues también como esta nueva palabra que a nadie nos gusta, que es como resiliencia, que vi un meme que decía como de no se dice resiliencia, se dice aguantar vara. Pues así, ¿no? Como aguantar vara en el proceso y en todo lo que hemos tenido que ir haciendo. Ha sido divertido también, pero bueno, es lo que nos toca vivir ahora. En esta parte, Marta, de también todo lo que está pasando a nivel mundial, hoy creo que el enfoque de hace dos años ha sido nuestra salud mental, la salud física, y obviamente todo lo que tiene que ver con nuestro organismo, ¿no? Y se ha dejado un poquito de lado, siento yo, tanto en encabezados como en noticias, como en acciones, lo que podemos hacer precisamente por nuestro medio ambiente y por, como yo decía a lo mejor, desde el inicio de nuestra charla, pues desde dentro de casa y luego también para afuera, ¿no? Como sociedad, como vecinos, como familia, ¿qué estamos haciendo más? Entonces creo que todos los focos de extensión se han girado, obviamente por la pandemia de salud mundial, pero nos hemos olvidado también que tenemos un apartado muy importante del cual tenemos, ¿no? De diez años, desde hace como veinte, veinticinco años, un foco de alerta muy intermitente desde extinción de especies, desde extinción territorial, este, literal de mares, etcétera, y todo lo que estamos haciendo como sociedad y que está afectando a nuestro clima y obviamente a nuestro planeta, ¿no? Sí, efectivamente, como estás mencionando, ya desde hace muchísimos años ya los científicos nos vienen advirtiendo de esta crisis climática que ya está en el planeta y este festival de Climate Life que se va a hacer en más de cuarenta países casi de manera simultánea, digamos desde Colombia hasta Japón, desde Nigeria hasta México y es precisamente para hacer un llamado a los líderes mundiales para que ya tomen acciones urgentes ante la emergencia climática. Esto está también dirigido a la COP26 que se llevará a cabo en Glasgow el primero y dos de noviembre, que es la Conferencia de las Partes de Cambio Climático de la ONU. Entonces, este es un llamado de verdad sobre todo de los jóvenes porque es un movimiento organizado por los jóvenes para que de verdad pues ya se tomen acciones y también como ciudadanos tomemos acciones, ¿no? Para llamar la atención de nuestros gobiernos para que realmente hagan las cosas y se comprometan, ¿no? Porque ya firmamos el Acuerdo de París que se firmó en 2015 por más de 193 países y pues la verdad no estamos viendo un avance realmente ante la gravedad de la situación que está viviendo el planeta ya. Creo que todo es una suma, ¿no? De todo lo que está pasando hoy en día. Yo marco mucho a lo mejor el tema de pandemia de salud mundial pero al final, como decía, ¿no? Estos temas se han quedado como en el tintero y solamente ponemos atención ahora cuando hay una erupción de un volcán. Nuestro caso, por ejemplo, el popo que siempre ha estado como activo, lo que está pasando de alguna manera también en Latinoamérica, las inundaciones, etcétera, pero ha sido una acumulación de todo esto que se ha dejado precisamente con esa palabra, ¿no? En el tintero y nada más lo vamos pasando y lo vamos pasando y lo vamos pasando pero realmente las acciones han quedado cortas a cuestión de realmente hacer papeleo, de hacer reuniones, de hacer juntas, etcétera, pero las acciones como sociedad primero han quedado extremadamente cortas y sí quisiera rebarcar esa palabra, ¿no? Extremadamente cortas. Sí, pues justamente... No, adelante, Rosa, adelante, disculpa. Iba a comentar que justamente el eslogan o la frase como insigne de Climate Life en inglés es Can you hear us yet? En español la tradujimos a nos escuchas ahora y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Si bien este movimiento es como un esfuerzo que estamos haciendo en diferentes partes del mundo porque queremos encontrar la forma en la cual la gente se puede sentir más identificada con la crisis climática y motivada a actuar porque justamente eso es lo que necesitamos, ¿no? Si bien el pasado ya no lo podemos cambiar pero hacia adelante hay mucho por hacer, ¿no? Y tenemos que estar ahí, ¿no? Como sociedad civil, como profesionistas, como mujeres, como, o sea, de cualquier organización o cualquier rol que tengamos en la sociedad tenemos que buscar trabajar para mitigar la crisis climática. Entonces, queremos usar la música como este medio conector entre las personas, las emociones y que vale mucho la pena, por supuesto, como conservar la vida en la tierra porque lo que se viene con la crisis climática pues básicamente es un escenario muy terrorífico, ¿no? O sea, creo que para todos aquellos que no sepan qué puede pasar por eso los invitamos a que estén atentos a Climate Live a que nos sigan en nuestras redes y que ojalá se puedan hacer el tiempo de poder mirar el concierto este 16 de octubre que también va a ser gratis porque queremos hacer que esto sea como para todos, ¿no? Entonces, pues nuestra frase es esa, nos escuchas ahora y pues va directamente pues a todos, ¿no? A la sociedad, a las empresas, a los gobiernos porque es tarea de todos trabajar por un, pues sí, un mundo mejor o más amigable con el medio ambiente. Que esto que dice Rox también va de la mano un poco con los objetivos que tiene Climate Live, ¿no? Participar, educar, empoderar, que solamente no se quede como en la parte de aunque estamos haciendo la invitación a que la gente sume al concierto, que no nada más se quede en esa parte, ¿no? Porque me sumo, lo comparto, la pasemos bien, pongo un agradecimiento, etcétera, pues el día de mañana se vuelve a olvidar, ¿no? Entonces, tomar yo creo que estos tres objetivos que marca Climate se tienen que llevar también hacia nosotros, ¿no? Entonces, la invitación es esa. Sí, vean el concierto, pero también hagamos conciencia, ¿no? De lo que estamos haciendo nosotros y yo repito, desde casa para afuera porque nuestra educación empieza ahí en casa, ¿no? Sí, por supuesto y bueno, también una de las cosas que le vamos a dar continuidad a Climate Life es precisamente llevar a cabo talleres. Vamos a hacer un taller de introducción al cambio climático y bueno, desde ceros, como nosotros hemos aprendido también y también vamos a llevar a cabo un taller de activismo ambiental. Entonces, ahora es bien importante porque ahora que, ahorita que deberemos el cartel, pero hemos estado platicando con los músicos que integran este evento y al hablar con ellos realmente nos dicen de veras, esto está pasando y todo, entonces, se empezaron también ellos como que a sensibilizar del tema y ahora como que ya, ojalá que ya pronto sean activistas con nosotros también, porque ese es el punto, explicarle muy bien a las personas lo que está sucediendo de la A a la Z para que entonces tomemos más conciencia y de verdad, accionemos, lo que tenemos que hacer es accionar, accionar con nuestros gobernantes, accionar con nuestros diputados y diputadas, con nuestros senadores y senadoras, ¿para qué? Para exigirles que cumplan el acuerdo de París y que ahora que va a haber la conferencia de las partes en Glasgow, también de verdad ya se comprometan porque ahora viene una reforma eléctrica que anda sonando por ahí y bueno, en lugar de avanzar estamos retrocediendo totalmente, ¿no? Eso es lo importante, entonces sí tenemos que presionar a nuestros políticos para que hagan las cosas, no nada más a nivel presidencial, digamos, al presidente, sino también a nuestros presidentes municipales y a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes y alcaldesas. Claro, en esta parte, Rox, hablando como del formato que se está trabajando y que se va a presentar, recordamos, y ahorita lo decía muy bien Marta, que son muchísimos países involucrados, entonces no sé si estoy mal en la gestión del festival como un tipo live bait en su momento, ¿no? Que estábamos conectados en varias ciudades importantes del mundo y que ahí estaban sucediendo cosas en el momento, ¿no? Ya lo decíamos, a lo mejor con un poquito de diferencia en algunos lugares, pero no sé si el desarrollo del festival gire como por ese entorno, por así decirlo, usando lo que se hizo hace algunos años, obviamente con dinero y con satélites, pero bueno, hoy gracias a la magia de las redes sociales. Claro, pues sí, un poco la idea era esa, como ya decía Brian May hace algunos años, que hacía falta como un concierto pues que se uniera, pero sobre la crisis climática, y bueno, este sería como el primer intento, por supuesto que no es el único y esperamos que no sea el único, pero que queremos como, o sea, estamos buscando como dije antes, usar la música como ese medio conector, porque muchos de los que estamos en estas organizaciones también participamos en otro tipo de activismo ambiental como Phrase for Future o Extinction Rebellion o Greenpeace, entonces estamos buscando cómo conectar más con las personas, ¿no? Porque justamente la música hace eso, como que te llega al corazón y bailas y escuchas y lloras y todo y entonces como que sientes este rollo de yo también quiero hacer algo, ¿no? Y la buena noticia es que todos podemos hacer algo desde lo personal, pero también como ciudadanos, así como bien comenta Marta, pues es nuestra obligación porque esta década es crucial, o sea, si no hacemos cosas en estos 10 años que nos quedan de 2020 a 2030, el escenario hacia futuro es realmente catastrófico para, pues sí, para toda la gente joven porque es nuestro futuro el que está en riesgo, ¿no? El mundo así como lo conocemos podría dejar de ser así, ¿no? Entonces creo que eso es bastante alarmante y no hemos logrado que pues ni que los medios de comunicación ni que las empresas ni los gobiernos hagan todo lo que está en su poder para cambiar esas cosas. Si bien muchos están haciendo cosas, hace falta meterle el acelerador más, ¿no? Porque como justamente también dice Marta, ya, o sea, hace unos 30 años se valía decir como voy a poner mi granito de arena, pero ahorita tenemos que poner rocas gigantes todos, ¿no? Entonces no hay tiempo que perder y pues un poco lo que queremos hacer con esto es pues invitarlos a sumarse, a informarse, a que tomen mejores decisiones en su día a día y pues que todos construyamos un mejor, en mejores ecosistemas, incluso a nivel local, ¿no? O sea, si yo me pongo de acuerdo con mis vecinos de mi edificio o de mi cuadra para separar residuos y así, o sea, en lugar de estar esperando quizá que alguien más lo haga, pues organizarnos también nosotros por el bien común de las personas que tenemos cerca. Eso también es una tarea, una labor que a lo mejor no hemos hecho tanto y que ahora sí es necesaria. Y fuera de esto que comenta Rox, yo regreso mucho a la palabra de que tenemos que empezar a trabajar desde casa, ¿no? Porque a lo mejor ahorita Rox ya lo decía muy bien, las futuras generaciones son las que van a tener esta carga de alguna manera, aunque también nosotros tenemos que ser nuestra parte, pero involucra también lo que decía Marta. Si yo desde casa enseño, reciclo, separo, etcétera, cuando llega de alguna manera a los contenedores, ahí es donde ya se vuelve a juntar todo, ¿no? También la cultura de los departamentos encargados de la limpia en los ayuntamientos, en los municipios, pues también no ayuda, no termina ayudando, ¿no? Entonces una cosa es lo que nosotros hagamos en casa, pero otra cosa es lo que se hace con el manejo ya del residuo en el siguiente paso, ¿no? Entonces no sirve de nada que nosotros sigamos teniendo esa mentalidad si el siguiente paso afuera sigue siendo un descontrol total, ¿no? Entonces creo que todos tenemos una parte importante, gobierno, municipios, contras auxiliares y nosotros como sociedad civil y como familiares al final del día porque es lo que quiero enseñar a mis hijos, Marta, después de este pequeño brevario que no era más que eso, no era ni siquiera una pregunta, ¿cuándo y cómo vamos a poder disfrutar el concierto? ¿Me tengo que registrar en la página? ¿Hay accesos? ¿Pago? ¿Cómo viene toda esa onda, por ejemplo? No, esto lo vamos a hacer precisamente por el canal de YouTube de Climate Life México. Ahí pueden entrar el 16 de octubre a partir de las 7 de la noche vamos a estar ya transmitiendo y es totalmente gratuito y además va a estar muy interesante porque entre, vamos a hacer un enlace muy especial con Aterciopelados porque ellos nos acaban, bueno, de ceder una canción, la canción se llama Gritemos, igual la ponemos mejor ahorita en lugar del video que te había comentado y esta canción, bueno, ya la estamos usando como un himno, como un canto de Climate Life a nivel de América Latina y también vamos a hacer un enlace muy importante también desde Colombia porque estamos haciendo una alianza muy importante y también va a estar Doctor Crápula que va a estar tocando en vivo con mensajes. Durante todo el streaming también va a haber mensajes de defensores de la tierra porque le queremos dar mucha voz a todas esas personas que defienden el medio ambiente y es lo que va a pasar, más o menos va a durar como unas dos horas y ahorita les vamos a presentar el cartel para que se animen más y yo creo que podemos cerrar con el video de Aterciopelados. Claro, entonces bueno, si te parece bien y ahorita la gente que está viendo esto, pues vamos hablando de lo que ya concierne al festival, ¿no? ¿Quiénes se presentan? ¿Cómo lo vemos? Bueno, ya vimos cómo lo vemos. Digo, ¿Quiénes se van a presentar o quieres otra vez el video y ya después comentamos? Ok, entonces les vamos a presentar aquí el cartel Bueno, ya lo hacemos así. Bueno, que al menos ya nos adelantó entre el Crápula y Aterciopelados, que también es importante por ahí el Crápula hace tiempo también desarrolló un disco dedicado al Amazonas, por ejemplo, Aterciopelados con el disco de Río, que también hablaba toda esta parte del ecosistema que rige en su país en lo que Marta nos prepara el video. Entonces, bueno, ahí ya tenemos dos cimientos importantes que incluso en el Amazonas del Crápula, para la gente que no lo sabe, tiene muchísimas participaciones, Cordera, la gente de Café Tacuba, Manu Chao también, que es un defensor importante y que ha tenido muchísimas prácticas hoy en Colombia también. Entonces vaya, para que la gente sepa que la gente también que está participando son activistas también, no solamente en palabras, sino también en música. Sí, son verdaderos activistas. Bueno, pues aquí ya la develación del cartel, y como pueden ver, tenemos a Terciopelados, está Riesgo de Contagio, que también en Riesgo de Contagio va a echar un palomazo el cantante de Panteón Rococo y por ahí creo que también, ah, creo que también va a estar María Barracuda y en algunas canciones de Riesgo de Contagio. Tenemos a Porter y si quieres, tú sigue, Rox. Tenemos a un DJ set con Métrica, también vamos a tener un poco de rock con San Pascualito Rey y Stone Music, que es un grupo de el... Era el guitarrista de las víctimas del Dr. Cerebro. Ah, ok, el Ranas. No, Stone Face. Ah, Stone, Stone, claro, Stone Face, claro, perdón. Sí, y él tiene su escuelita de música precisamente. Bien. Claro, y Stone Music, es un grupo de niños, bueno, entre niños y adolescentes que están componiendo unas canciones, bueno, están haciendo la interpretación de unas canciones que van a ser específicas para este festival, porque obviamente lo que queremos promover es eso, ¿no? La música, el activismo y pues la preocupación por el futuro. Entonces, esta banda, estamos muy emocionados con su performance porque es la primera vez que lo van a hacer así a nivel nacional. Y la otra banda que es un poco más indie que es la Garfield. Entonces, todos ellos van a estar en nuestro streaming del 16 de octubre a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube. Pues ahí está la invitación. Sí, y aquí, perdón que nos interrumpa, está, vamos a transmitir, en Métrica va a cerrar que es un DJ y este, y se va a transmitir desde la estación de radio, desde la cabina de Aire Libre, que también nos están apoyando mucho en la promoción y con Alberto Tinoco que ya hemos hecho entrevistas con él también, que es un defensor también de los océanos. Entonces, bueno, pues todo está ahí en conjunto. Aquí les presentamos el cartel y pues los esperamos el 16 de octubre a partir de las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube. Increíble. Pues ahí ya lo tenemos, Guadalajara, Centro, Ciudad de México, entonces tenemos un poquito todo, Colombia, con la representación de Aterciopelados. Así que, bueno, chicas, en verdad, un placer platicar con ustedes. Esperemos seguir en contacto, que sea la primera de muchas, o sea, no nos queremos nada más como con el festival. Hay que, yo creo que estar en constante comunicación para también estar hablando de los alcances y todo el trabajo que está haciendo, obviamente, Cremia Live y obviamente para que la gente sepa todo lo que está pasando posterior a, porque es muy bonito el hecho de decir, tenemos un festival, vamos a darle promoción y el resto del año, el resto de los años, ¿qué pasa con las organizaciones? ¿Qué pasa con lo que están trabajando? ¿No? De repente somos muy bloferos, como yo digo, este, para sumarnos todos este tipo de cosas y después, ¿no? ¿En dónde queda el apoyo de los medios? Así que, todo el éxito, digo, ya lo tienen, entonces nada más la invitación está para que la gente se vuelva a sumar, así que en verdad, un placer platicar con ustedes. Esta es su casa y estamos al pendiente del trabajo de lo que necesiten. Gracias, Fernando, y esperemos que nos unamos pronto y que ustedes, todos los medios de comunicación también nos vamos a invitar a que se unan a este taller de introducción al cambio climático porque sí es importante que todos estemos informados. Y claro que lo vamos a hacer desde acá, desde Cholula, Puebla, nosotros somos los primeritos, hay que cuidar todo lo que tenemos, ya lo poco que tenemos porque esa es la verdad y si no, qué futuro le vamos a dejar a los hijos. Eso parece que lo vengo escuchando yo desde hace 30 años, más o menos. ¿No? Es lo que venimos repitiendo. Muchas gracias a los dos, Rox y Marta, les mando un fuerte abrazo, síganse cuidando mucho que esa es la parte fundamental también para que sigamos trabajando en conjunto. Un fuerte abrazo a ambas. Gracias, muchas gracias a todos. Nos vemos el 16. Gracias.